Bienvenido a un vídeo de preguntas y respuestas. Soy Gago P y vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas crees que podrás acertar? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 121? ¿Qué planeta del sistema solar tiene el día más largo? ¿Qué país salió de la Unión Europea en el 2016? ¿Cuál es el símbolo químico del cloro? ¿Qué simbolizan los 5 anillos olímpicos? ¿En qué país originó el fútbol moderno? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? Sígueme para más contenido. ¿Qué país fue el primero en lanzar el satélite artificial Sputnik 1? ¿Qué árbol es el símbolo de Japón? ¿En qué país se originó el golf? ¿En qué país se construyó el Titanic? ¿Qué banda de rock fundó John Lenon? ¿Dónde se encuentra la antigua ciudad de Petra? ¿Cuál es la obra francesa más leída y traducida? ¿En qué año pisó el ser humano la luna? ¿Qué partículas del átomo no tienen en carga? ¿Sígueme para más contenido? ¿En qué país se dice que vive el monstruo del lago Ness? ¿Quién es el autor de El código da Vinci? ¿Cuál es la capital de Suecia? ¿En qué océano está la gran barrera de coral? ¿En qué océano está la gran barrera de coral? ¿Sígueme para más contenido? ¿Quién escribió el libro Romeo y Julieta? ¿Cómo se llama la persona que tiene miedo a las serpientes? ¿Quién fundó el imperio mongol? ¿Cómo se llama la fobia a las alturas? ¿Dónde se encuentra la bahía de Along? ¿Qué planeta se conoce como el lucero del Alba? ¿Cuánto mide aproximadamente el intestino más grueso? ¿Cuál es el perro más pequeño del mundo? ¿Cuál es la moneda oficial de Suiza? ¿Cuántos planetas del Sistema Solar tienen anillos? ¿Cómo se les llama a los profesionales que preparan café de alta calidad? ¿Cuál es el elemento más pesado de la tabla periódica? ¿Qué era lo único que vendía Amazon en sus inicios? ¿A qué edad murió Amadeus Mozart? Sígueme para más contenido. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad que nunca duerme? ¿Quién fue el primer zar de Rusia? ¿Quién fue el primer zar de Rusia? ¿Cuántos suman todos los puntos de un dado? ¿Cómo se llama la fobia al mar? ¿Qué planeta del Sistema Solar tiene más lunas? ¿Qué idioma es el oficial de Singapur? ¿Cuál es la vocal más utilizada en español? ¿Quién descubrió la primera vacuna del mundo? ¿Cuántas has acertado? Déjamelo en los comentarios y si te gusta este contenido, suscríbete a mi canal para jugar a más, dale me gusta y comparte el vídeo. ¡Gracias por tu apoyo!